Meritxell Patet debería dimitir de inmediato, de inmediato, porque no pierde oportunidad de arrastrar por el fango al Congreso de los Diputados. La semana pasada, el grupo parlamentario Vox, yo personalmente en la Junta de Portavoces, solicitamos su inmediata dimisión porque habíamos conocido el día anterior, se nos había notificado la sentencia del Tribunal Constitucional que estimó el recurso de Vox y declaró inconstitucional el secuestro del Congreso impulsado por la señora Patet por petición del Gobierno de España. Eso motivó que ya la semana pasada Vox exigiera su dimisión inmediata y que asumiera las responsabilidades que debe asumir y se negó. Ahí está enganchada la silla. Pero es que acto seguido, y aquí lo difícil es seguir los acontecimientos con la velocidad con la que se van sucediendo, tenemos este choque inadmisible entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Lo que acaba de hacer el portavoz de Podemos, atacando ad hominem, a título personal, al magistrado Marchena, es inadmisible. Pero es que ya sabemos lo que es Podemos, es antisistema, es rebeldía democrática permanente. ¿Por qué ahora Podemos, que lo entienda la ciudadanía, se está rebelando contra la señora Patet? No porque la señora Patet cumpla con el Estado de Derecho, ni muchísimo menos. De hecho, lo que ha hecho la señora Patet es llevarnos a un choque con el Poder Judicial absolutamente inadmisible. Cuando hace unos días conocimos por los medios de comunicación que el Tribunal Supremo condenaba al diputado Podemita, pateador de policía, recordemos que estos son los hechos por los que se le ha condenado en sentencia firme, porque como es aforado, se dicta por el Tribunal Supremo y es firme, es decir, no cabe recurso ordinario, al día siguiente presentamos, presenté un escrito solicitando de inmediato a la presidencia de la Cámara, a Patet, que procediera a retirar el escaño del señor Rodríguez, el diputado Podemita, pateador de policías, sin pagarle los emolumentos correspondientes, el sueldo público, desde la fecha de la sentencia. Ahora, se desestimó nuestra petición en base a un informe fantasma que Patet se sacó de la chistera, aceptando las presiones de Podemos, un informe sin sello de entrada de registro... Ese es el famoso informe de los letrados. Efectivamente, emitido por los letrados de la Cámara, sin firma, sin sello y nadie reconociendo la autoría. Y se amparó en ese informe que hacían suyos los postulados de Podemos para mantener en el escaño al señor Alberto Rodríguez. Eso motivó que la semana pasada, en Junta de Portavoces, acto seguido de pedir su dimisión por el secuestro del Congreso y la sentencia del Constitucional, le solicitara, en Junta de Portavoces, que desvelara quién había pedido ese informe. Y se negó a responder. Con la poca vergüenza de que, acto seguido, se dedicó, a través de su gabinete de prensa, a filtrar a los medios de comunicación que los letrados del Congreso habían dictado, habían emitido ese informe de oficio. Mira, José Javier, o sea, como si los letrados del Congreso o cualquier otro letrado público se levantan un buen día y, ante un asunto de tan extraordinaria importancia, marcan el paso al órgano máximo de representación, que en este caso es la presidenta. ¿Qué sucede a continuación? El escándalo es tal, porque lo que hizo Batet, a través de la mesa, fue interpretar una sentencia condenatoria, someter a votación el cumplimiento de una sentencia y lo que es más grave, salvo los votos de Vox y del Partido Popular, someten a votación el cumplimiento de la sentencia y sale que no se cumple.